Díganme algo, ¿alguien esperaba que estos Trailblazers de Portland estuvieran luchando por localía sin Joseph Nurkic y CJ McCollum? La verdad es que yo absolutamente no. Además vamos a platicar del buen momento que viven los Sons de Phoenix de la mano de Devin Booker y Chris Paul y como hoy es miércoles toca hablar sobre NBA Top Shot y los retos que hay hoy en día con Cool Cats 2 y The Gift. Todo esto y más y empezamos ya. Mi nombre es Mario Gamboa y comenzamos con esta cuestión. ¿Cómo es, cómo rayos es que los Trailblazers siguen peleando por localía sin CJ McCollum y Joseph Nurkic? Portland perdió a su segundo y tercer mejor jugador hace poco más de un mes por lesiones y el equipo simplemente no se rinde. En sus últimos 10 juegos están 8 y 2 con varias victorias de llamar la atención, entre ellas dos ante los Sixers y una ante los Mavericks de Dallas. Obviamente tener a Damian Lillard es de gran ayuda. El tipo está compitiendo noche con noche y tiene números de MVP. Déjenme se los leo. En 26 encuentros promedio 29.3 puntos, 4.4 rebotes, 7.4 asistencias, 55% en efectividad desde el campo, 38% en triples con 11 intentos por partido y 93% desde la línea. Y tiene un conjunto que en su último partido tuvo este quinteto titular. Damian Lillard, Gary Trent Jr., Derrick Jones Jr., Robert Covington y Enes Kanter. Este equipo con otra persona que no fuera Damian Lillard probablemente no estaría siquiera compitiendo por playoffs. Es verdad que el hecho de que CJ McCollum y Joseph Nurkic se lastimaron, supuestamente le iba a pegar mucho a este conjunto, pero Lillard ha hecho que el cuadro de Oregon siga luchando y no solo por playoffs, sino por localidad, lo cual es impresionante. Algunas cosas interesantes a marcar y a puntualizar con este equipo de los Trailblazers. No andan bien a la defensiva. Es el equipo con el tercer peor rating defensivo de toda la NBA. Está por detrás de los Nets de Brooklyn y los Wizards de Washington. Del otro lado de la moneda, por supuesto, y la razón por la cual andan bien, es que su ofensiva es brutal. Es la quinta mejor de toda la liga y un punto clave es que el segundo equipo que tiene menos pérdidas de balón en toda la NBA, con 307 en total, solo por detrás de los Spurs de San Antonio, que solo tienen 300 en toda la temporada. Para comparación, los Grizzlies de Memphis, que están en el antepenúltimo puesto aquí, o en el tercer puesto más bien, solo tienen 329. 22 más que los Trailblazers de Portland, es decir, no cometen errores al momento de atacar. Damian Lillard, lo sabemos, es un gran líder y un gran base que aumenta la capacidad de sus compañeros alrededor. Entonces, este equipo, en resumen, es pésimo defensivamente, sin embargo, a la ofensiva es una máquina y no comete errores al momento de atacar, por lo cual todavía pueden soñar con un puesto de localía en playoffs. Y veremos, porque si regresan CJ McCollum y Joseph Nurkic, que se espera que estén los dos ya listos para finales de marzo o abril, este equipo podría convertirse en un equipo que defensivamente sea relativamente decente, es decir, que no esté en los últimos puestos y que ofensivamente sea aún mejor. Y eso podría ser que nos llegue a dar a un equipo de Portland, que ya lo vimos el año pasado en la burbuja, puede ser complicado y más cuando anda bien y tiene a todos sus jugadores. Entonces, realmente tienen que mejorar en ese lado defensivo si es que quieren ser verdaderos contendientes. Desde mi punto de vista, no lo son hasta que mejoren ese punto defensivo, pero no tienen a dos de sus mejores jugadores. Muchos de los compañeros que tienen, jugadores del equipo, han estado dentro y fuera de la rotación por diferentes lesiones. Antes de pasar a los Sons, quiero invitarlos a que sigan a las diferentes ramas de legado. Además de NBA, que ustedes están viendo en este momento, tenemos fútbol, cine y música. Para todos aquellos apasionados del entretenimiento o que les guste una de esas ramas, no tienen que seguir a todas, sigan a las que más les gusten. Ahí tenemos noticias y posts y publicaciones de todo lo que va pasando en el día a día de todas estas cuatro ramas. Se los recuerdo, NBA, fútbol, cine y música. Además, los invito a que se unan todos los martes. Tenemos martes de live en Instagram y siempre tenemos invitados de lujo. El próximo martes, espero yo, vamos a resumir normalmente. Esta semana yo anduve fuera, entonces por eso no hubo martes de live. Pero el martes que viene resumimos normalmente y esperamos tener un invitado de lujo como todos los martes. Seguimos con la NBA y ahora toca hablar de otro equipo que está luchando por localía y que anda muy bien. Los Sons de Phoenix, al igual que Portland, tienen el mismo récord de 17 y 10. Tienen 8 y 2, 8 victorias, 2 derrotas en sus últimos 10 partidos. Y lo interesante y lo que es de llamar la atención con los Sons de Phoenix es que Devin Booker poco a poco se va encontrando después de lo que fue un inicio rocoso personalmente. Y ahorita voy a explicar por qué creo que tuvo ese inicio un poco complicado. En los últimos 5 encuentros, Booker anda con buen ritmo. Ahí les voy. 36 puntos, 30, 36 nuevamente, 27 y 22. Solo en esta última los Sons cayeron. El equipo tuvo 4 triunfos en los 4 anteriores cuando Devin anotaba 27 puntos o más. Mientras más levanta Devin Booker, este equipo tiene un techo mucho más alto. Yo la verdad es que llegué a la temporada con expectativas muy altas para estos Sons que terminaron muy bien en la burbuja y que añadieron un Chris Paul que simplemente iba a ser mejor este equipo. Así de sencillo. Cuando añades a un tipo que va a ser un Hall of Famer y un líder toda su carrera, estos Sons de Phoenix estaban destinados a ser mucho mejores que en años anteriores. Además, también es de llamar la atención que los jugadores de rol en el equipo lo han hecho bien Jake Crowder, Cameron Johnson, Michael Bridges se ha mostrado, no quiero decir como una estrella, pero como una estrella en su rol. De Andre Ayton está dando nuevamente un paso para adelante y todo es comandado por este gran veterano Chris Paul que al lado tiene en el backcourt a un arma tan potente como lo es Devin Booker. Entonces, interesante, les voy a comentar algunos puntos, algunas cosas que he rescatado, que estuve preparando para este video. El ritmo al que juegan es de llamar la atención. El ritmo me refiero a qué tan rápido atacan y qué tan rápido se van a la defensiva. Es decir, si tienes 24 segundos en el reloj de tiro, ¿cuánto usas de ese reloj? Los Sons son el segundo equipo más lento de toda la NBA en cuanto a ritmo se refiere. Solo por detrás de los Knicks de Nueva York, de Tontio, que lo sabemos son el más lento, que usan el más tiempo en el reloj de tiro. Esto es de llamar la atención porque en años pasados los Sons eran de los más rápidos. El coach Monty Williams entendió, y estoy seguro de que Chris Paul también le ha vendido esta idea a sus jugadores, que el verdadero baloncesto de la post-temporada se juega con un ritmo mucho más lento y tienen que prepararse para ese momento. Chris Paul ha tomado este equipo, lo ha hecho a su identidad, a su imagen y semejanza. Y el equipo juega mucho más lento, pero es muy eficiente. Y eso creo que a la larga les va a ayudar muchísimo en los playoffs. Ya lo vemos, en la temporada regular han tenido momentos un poco complicados por ahí, pero en general el equipo anda muy bien y va a estar luchando por localía. No quiero sonar como que todos los equipos van a ser contendientes, por supuesto, como que ya decía de Portland, del Sons, pero es que este equipo tiene un techo verdaderamente alto. Con toda la situación de los Lakers y ahorita Anthony Davis que anda lesionado, y lo sabemos, AD ha tenido lesiones a través de toda su carrera. Lo vivimos cuando hubo el Warriors Raptors, solamente es cuestión de una lesión o de alguna razón por la cual alguien no pueda jugar para que la puerta se abra para otros equipos. Y creo que estos soles de Phoenix de la mano de Chris Paul y Devin Booker podrían aprovechar esa apertura, esa oportunidad que se puede dar, como lo hizo el Heat de Miami el año pasado en la burbuja. Por último, el día de hoy es miércoles de NBA Top Shot y toca hablar de los dos retos vigentes, Cool Cats 2 y The Gift. Para todos aquellos que no saben qué es NBA Top Shot y que es la primera vez que ven este video o que van escuchando qué es NBA Top Shot, es un sitio web de tarjetas coleccionables avalado por la NBA y les recomiendo, para que no tenga que repetirme todo, cada miércoles hablo sobre NBA Top Shot, vayan a ver los últimos videos que he hecho, porque es una gran inversión y la verdad es que es una forma de entretenimiento muy divertida para todos aquellos fanáticos de la NBA y de coleccionables y que tienen un dinerito que pudieran invertir. Les comparto, yo con todo y fees y todo lo que te cobran, he gastado mil pesos, he invertido mil pesos en meter a mi cuenta y ya generé más de 15 mil a través de packs, a través de diferentes tarjetas. Pero bueno, no quiero debrayar mucho, quiero ir con los dos retos que hay en estos próximos 15 días. Cool Cats 2 consiste de 10 tarjetas que hay que conseguir, 5 tarjetas específicamente de Cool Cats, que ya es la segunda vez que sale, lo sabemos la vez pasada hace unos días, hace unas semanas, hubo el reto Cool Cats 1 que fue para conseguir a Luka Doncic, en este caso es para conseguir a Anthony Davis. Entre las tarjetas que hay que conseguir, Bowie Cousins, John Wall, PJ Washington, que es la que a mí me salió en el pack, Tyler Hero y Julius Randall, además de 5 tarjetas normales de jugadores. Al conseguir todas y mantenerlas cuando se acabe el reto, se te regala un Anthony Davis Cool Cats que puede valer hasta más de 2 mil dólares. Más o menos todo el reto cuesta alrededor de 10, 12 mil pesos en conquistar. La verdad es que yo no lo voy a meter específicamente a estos Cool Cats 2, la verdad es que con todo esto de los retos he tenido un poco de pendiente porque nunca lo he hecho y me da cosa el hecho de que cuando se termina el reto las tarjetas bajan a la mitad o todavía más de su valor, obviamente la que consigues es la que se dispara, ¿no? Y se puede conseguir muy buen valor de eso, pero les digo, creo que este de Cool Cats es una inversión fuerte y todavía lo estoy tanteando, todavía quiero ver más o menos, pero de todos modos sigo por ahí cómo va todo en el mercado y tengo un amigo por ahí que sí le metió a Cool Cats 2 y que quiere conseguir su Anthony Davis que se aventó y pues esperemos, cruzo los dedos por él para que tenga un gran retorno de inversión y que me vaya muy bien. Y además está muy padre tener un Anthony Davis, está muy padre la tarjeta. La otra a donde yo sí estoy viendo por ahí meterle es la que salió hace como una semana que es The Gift. De Gift necesitas conseguir 5 tarjetas, está mucho más sencilla que la de Cool Cats 2. Son Tyler Hero, Julius Randall, no, una disculpa, les repito. En The Gift las que tienes que conseguir son Jimmy Butler, CJ McCollum, D'Angelo Russell, Donovan Mitchell y un Rui Hachimura. Yo ya tengo el CJ McCollum y la verdad es que estoy pensando vender la tarjeta de Cool Cats que tengo de PJ Washington que vale como 130 dólares más o menos, igual que una de estas The Gift. Entonces ya tendría una de CJ McCollum, compraría una de esas a través de la venta de un Cool Cats y en total más o menos el costo de las tarjetas sería como de 300 dólares, 6 mil pesos, menos porque ya tengo una inversión ahí de tarjetas que he comprado y vendido y demás. Y al final, al conseguir las 5 y retenerlas, te dan un Derrick Rose en su primer momento de los Knicks que creo que podría ir muy bien. Entonces la verdad es que me quiero aguantar todavía, quiero ver cómo va el mercado en estos siguientes días. Ha subido desde que empezó todo lo de The Gift hasta el día de hoy. Sin duda los precios han subido como 30 o 40 dólares como tarjeta. Pero quiero ver, poco a poco va a ir bajando y mientras más gente se vaya metiendo a lo de Cool Cats, creo que lo de The Gift va a ir bajando. Pero bueno, todo es especulación, todo es seguir. Y anden al pendiente, la verdad es que yo en mi cuenta personal de Mario Gamboa ando posteando diferentes cosas, diferentes retos que van saliendo en Top Shot y pues actualidad y las cosas que yo voy haciendo. De igual modo, si todavía estás entrando y dices, ching, ya me pasó, todavía estás muy a tiempo, todavía va a explotar, no llega creo a los 100 mil usuarios aún, pero va para allá y esto va a explotar en unos meses y va a ser un mercado muy, muy potente, al menos desde mis ojos. Por último, un shout out al mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jordan, que vengo representando el día de hoy en mi playera. Cumple hoy 58 años, para toda la cobertura de eso pueden verlo en redes sociales. Con eso vamos llegando al final del video del día de hoy. No olvides de suscribirte, dejar tu like, compartir, hacer clic en la campanita si estás en YouTube para que te lleguen las notificaciones y dejar tu comentario abajo sobre qué opinas de los Suns de Phoenix y los Trailblazers de Portland. Y si tienes algo de NBA Top Shot, también compártelo. Mi nombre es Mario Gamboa, puedes seguir al legado NBA a través de las diferentes redes sociales. Tenemos Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, lo que te guste, lo que se te haga más fácil. Nos escuchamos el viernes. ¡Gracias!